¡Bienvenidos a mi alegría! Hoy vamos a hablar sobre... ¡Los veintes! Vamos a hablar sobre la gran depresión, este momento de la historia... No, no es cierto, vamos a hablar sobre... Esta época de nuestra vida, que yo creo que ya podemos platicarla un poco más Ahora que los dos estamos en nuestros treintas ¡Ay! Tú más cerca que yo Acuérdate, tú siempre estás más cerca de la cripta Vemos Dicen que en el funeral deberías aventar el ramo como en las bodas Y al que le caigas el siguiente Así te voy a hacer A todos los voy a juntar ¿Quién lo...? Pero, o sea... Es un meme, es un meme De que imagínate que en los funerales aventaron el ramo como en las bodas Está c***o, ¿no? Imagínate, güey Que los bodas se pelean por él Y ahí en el funeral, ¿quién se va a andar peleando? Güey, verdaderamente decidiste empezar con violencia Se sabe Es que hay... Hace cuenta que Claudia tiene... Claudia tiene un botoncito atrás Y tú le subes y es de que ángel bendito Y le bajas Duende maldito Sí, sí, sí Y ahorita traes duende maldito No, pero he traído en las noches ¿No te has dado cuenta? No Estábamos en la vacación allá en un cerro Y una mona sacó la mano en un barandal, en un barranco Yo no contaría eso Y yo con Héctor así Para que se le caiga Para que se le caiga el celular Como que el duende maldito se apodera después de las siete Ya, pues ahorita ya es hora Ya es hora Ya es hora Y aparte te das cuenta que hasta el duende maldito agarró mi voz Hijo, vas a hablar más fuerte Porque esa no es mi voz Sí, es cierto Si él me controla completamente ¡Echándole la culpa! No, siempre hay que aceptar que uno mismo es su propio duende maldito Hay que aceptarlo Lo siento que mi duende maldito se llama Harry También ¡Ay! O ¿cuál es el de Harry en español? Enrique Enrique Quique Quique el duende Quique, Quique el duende Ya, voy a dejar de decir eso porque mira, mucha pinche risa Hay gente que sí que... Ya hablamos de eso Ya hablamos de los duendes Quique el duende se me enfoca ¿Qué haces? Que pinche chistosa Sí, ¿qué haces? Que el duende dice voy a invocar a los otros duendes Ya Ya Y se te pierden cosas De hecho hace rato Quique tú y yo Un duende jugó con nuestros sentimientos Porque yo trajo toda la producción en mis maletas Y el duende dijo le voy a esconder un cable Y yo chingando tantos kilómetros viajando con esto Cargando este cable O sea, yo traía todo el equipo Y luego Ya cuando nos resignamos y dijimos Pues bueno Vamos a grabar con los celulares Como si fuera una nota de Whatsapp Y luego ahí estaba el... El cable estaba sobre la mesa Yo siento que fue un duende Yo siento que Quique es igual a estupidez Pero ¿quién soy yo para andar juzgando? ¿Segura? Pues es que me dio más risa que de verdad Héctor Ya estaba sudadito así de que de estar volteando el cuarto Y dijo no, pues ya Y de repente se empezó a reír como desquiciado Oye, es que es difícil ser talento y productor a la vez Productor, contenido, todo Todo La verdad, ahí donde lo ven aparte de guapo es bastante brillante Yo aquí vengo como Talía Yo solo me siento, pongo mi carisma Y dejo que el productor, el montador, el del montaje, todo haga Yo me estaba maquillando cual estrella Eso sí, me faltó una maquillista Pero todavía no la voy a exigir Pero creo que es importante como aprender a hacer todas las partes de una producción Para poder hacer una, ¿sabes? Si esa es una pedrada para que yo aprenda No voy a aprender No, no, amiga, no te preocupes Pero poco a poco Porque ya me enteré que ya le mueves al TikTok Ay, sí Ay, pero supiste la desgracia que me pasó ¿Qué? Pues ya sabes que a mí Dios, a Dios le gusta entretenerse con... Oye, si contáramos las veces que Diosito nos ha pescueceado Y en este viaje En los últimos días Y nada más llevamos como cuatro días No, ya llevamos más No, pero como que se entretiene, a veces como que... Pero yo siento que ahorita... Bueno, con lo del cablecito no sé si fue Dios o el duende, pero... Dios diciendo, déjame les causa un problema Ya están muy a gusto Sí ¿Qué fue lo que me pasó? Que cuando Dios me soltó la mano Pero con TikTok Ah, pues bueno Pues ya ves que yo, tu tía Tenía todos los videos guardados en mi celular Y yo dije, güey, voy a empezar a sacar contenido de mis 20 Ese TikTok va en memoria a mis 20 Síganme, claudia.g.hdz, creo Si no, X, ahorita lo noto Pero bueno, el chiste es que ahí me tardé un chingo Porque yo no sabía que tenías que editarle parte por parte Yo le estaba aprendiendo al TikTok Yo vi Entonces, dos horas en día laboral En la madrugada Yo me dormí como a las 3 de la mañana Pues no lo voy subiendo y TikTok Te lo acabo de bajar Por infringir las normas de seguridad Porque en una salía con un chispero De esos que te dan en el antro Ah, de los que le ponen al pastel Sí, sí, sí Y me lo puse en el hocico y estaba así No, pero X Y decía que no Que porque eso era Como mostrar contenido que Pudiera imitar la gente Ya Y yo El que está Puta p*** Pues si yo me lo pongo ahí Eso es lo que yo digo Pero yo creo que ahora la gente La nueva generación Pero yo he visto cosas más extremas Siento que antes en la tele salía de que Favor de no imitar esto ¿Sabes? Pero no es posible que ahora Pues ya no se ve la tele Pero se ve en las redes sociales Y que todo lo que subas Tenga que decir Por favor no haga en casa esto Porque Güey La raza que Es como si la gente no tuviera Criterio propio Exacto Pero la gente que La gente que ya se acostumbró A reclamar de todo Ya se empezaron a reproducir Entonces a mí ya me ha tocado Tú sabes En mis 20 Yo era como más Locochón En redes sociales Pero era lo que vendía O sea Sí, sí, sí Y ni siquiera tanto Güey O sea siempre he sido De los más tranquilos Honestamente O sea La verdad Pero De repente que Bueno es que al principio Te acuerdas que se asustaban Porque decías malas palabras Sí Entonces Te reclamaban de que ¿Cómo están viendo eso? Mis hijos No sé qué Y yo Pues edúquelos Ay señora No señora Si usted no se molestó En educarlos Durante toda su niñez Y ahora cree que Porque vio un pelado Diciendo malas palabras Ya van a mal decir Claro que no Seguro la escucharon a usted O a su esposo Si supiera lo que hace La gente a puerta cerrada Claro No hombre Si supiera Lo que han de hacer Ellos mismos ¿Para qué se hacen? Así que No anden ¿Tampoco te reclamaban mucho? Porque eras maldiciendo Sí ¿Tú crees? O sea a mí me hubieran cancelado En ese momento Pues creer eso Pues creer Ya me hubieran cancelado Bastantitas veces Para mi corta trayectoria artística Yo sé Y lo que se viene amiga Lo que se viene Hay que portarnos bien Bueno El chiste del tiktok Es que me lo bajó Y yo otra vez con el esfuerzo De mi frente Tuve que volver a subirlo Pero me molesté Porque dije Güey Es como si Dijeran o generalizaran Que nosotros no tenemos Criterio propio Para saber que está bien Y que está mal O sea Es como si la red Nos tuviera que dictar Qué tenemos que ver Qué tenemos que hacer Pero a lo mejor ¿Por qué eres nueva? No Porque he visto Videos que sí me aparecen Que hacen cosas bien extremas Y me aparecen No lo hagan en casa Pero a ti sí te lo quitaron ¿Quién sabe? Y aparte Insisto Es una oda A mis veintes ¿Tú crees que los veinte? Hace rato estaba escuchando Una entrevista De Jamie Fox Y él decía Que siento que me acelere mucho Porque el consejo Que me daría en los veintes Es Ponte con don cabrón Qué viejo feo No, pero es verdad Andaba a la brinquil Y brinquil Pues tuvo Y no tan chiquito Porque él dice Que tuve a mi hija A los veintiséis Ay, no Ya, tampoco Pero mi mamá Estaba más chiquita Como un tubo Y mi mamá Ahorita pendeja Mamá, si lo sabe Dios Que lo sepa El mundo Qué fuerte todo Pero ¿Qué consejos Nos daríamos A nuestros Yos De los veintes? Definitivamente No me comí el mundo Eso te lo puedo decir O sea Siento que al contrario De mucha gente Mis veintes Empezaron Los últimos Cinco años De mis O sea De los veinticinco A los treinta Ok No porque No disfrutara La vida Antes de eso Si lo hice Pero siento Que muchas experiencias A mi se me atrasaron Por el estilo De vida En el que me criaron Ya ¿Por qué? Porque pasaba Mucho tiempo Castigada Por la escuela Porque no tenía Las mejores calificaciones Porque a lo mejor Yo misma Me aislaba De la gente Y a lo mejor No disfruté Las mismas experiencias Que los demás A esa misma edad Claro Entonces por eso En los últimos cinco Como que sentía Que la vida Se me iba Y me quise comer El mundo De un bocado En pedas En todo Pero la verdad Es que no me arrepiento Absolutamente De nada Claro O sea Aunque obviamente Pues como todo No hay cosas muy buenas Y hay cosas muy Que quisiera borrar Pero al final del día Me tienen aquí ¿Sabes? Entonces digo Pues tanto Eso sirvió Creo que es todo Verlo como Una lección ¿No? Creo que Creo que me pasó De alguna manera Parecido Digo Eso que dices ¿Qué frase dijiste Que me dio Hambre De comerme al mundo? Exacto O sea Normalmente la gente Siempre dice De los veintes Que te comas el mundo Y realmente No me lo comí O sea Lo mastiqué ¿Sabes? Una chupadita Lo mastiqué Lo lamí Lentamente Lo disfruté Creo que hay Muchas maneras De comerte el mundo Porque también O sea ¿Comerte a la gente? Claro Y eso es parte de Salve ¿Pero quién Somos los para juzgar? No No le estamos diciendo A nadie Que se coma nada Pero si tiene hambre Al contrario No se coman el mundo Cómanse a la gente Ay pero En modo En modo amoroso Sexual Ah si No queremos dar mi hammer Si por eso te digo No 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 Hola queridos habitantes De la isla Benchortiana Yo soy Benchort El presidente de la isla Y quiero interrumpir La programación normal Porque tengo Dos buenas noticias La número uno Es que ahora vas a tener Vía alegría Todas las semanas Se van a subir Dos videos al mes En este canal Y dos videos al mes En el nuevo canal Isla Benchy Así que lo que llevan pidiendonos Durante tanto tiempo Se va a volver realidad Por fin Y la segunda buena noticia Es que tengo muchas ganas De experimentar Y por eso decidí Abrir este otro canal Pero también tengo ganas De volver a hacer vlogs De volver a platicarte Que hice en mi día De llevarte de viaje De llevarte al super Que se sienta como tu casa Quiero que estos dos canales Sean tu lugar seguro Que sean tu hogar Así que bienvenidos Quiero que se la pasen Súper bien Queremos llegar a 100 mil Suscriptores En el nuevo canal Así que Pausa el video Ve a suscribirte Y luego regrese a ver el video Y la próxima semana Vamos a estrenar El capítulo De Villa Alegría De momentos Que me mantienen humilde Que creo que les va a gustar Un buen Y por la misma razón Que estamos creando Todo este nuevo contenido Queremos nueva gente En nuestro equipo también Así que estamos buscando Actores Actrices Gente que quiera estar En realities Gente que edite Gente que produzca Realizadores Estamos buscando de todo Así que si quieres Mandarnos tu reel Lo que has hecho En video Aquí está el correo Al que lo puedes mandar Y obviamente también Envíanos tus precios Tus paquetes Y demás Y bueno Esas son las buenas noticias Que ya nos vamos a ver Cada semana en Villa Alegría Pero también Que vienen nuevos programas Nuevos pilotos Nuevos experimentos Vamos a grabar algún programa Y ustedes van a decidir Si el programa sigue Si quieren un segundo capítulo O si desaparece Entonces vamos a empezar A jugar mucho más A experimentar mucho más Para que se sienta Como YouTube siempre ha sido Para divertirnos Pero bueno Sigan viendo el episodio La neta Este episodio Es un episodio Muy diferente Muy importante Con muchas lecciones Me encantó grabarlo Hasta ahorita yo creo Que es de los que tienen Las lecciones más bonitas Pero bueno Suscríbanse Para que la próxima semana Puedan ver El nuevo episodio De Villa Alegría Y nos veamos Todas las semanas Ay pobrecito Mi Iván Ya que me lo suelten ¿Ahí? Pues te digo Que Iván Peters Dicen que antes de conocer A Ryan No yo digo el otro Si No el actor Ah es que ahora Está la serie Esta popular de Netflix Que está Si pero esa Yo estoy en contra de esa Pero luego hablamos de esa Muy bien Pero eh Bueno estabas contándome De tus veintes Ah si Creo que también me tocó Aislarme Porque Pero voluntariamente Si 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 O sea me Como que en mis veintes Dio este giro En el que me di cuenta Que mi vida Iba a ser diferente A la de mucha gente Que conocía Y también a la manera En la que había sido educado Entonces Yo creo que también De los veinte a los veinticinco No tanto Igual de veinte a veintitrés Veinte a veinticuatro Fue Luchar mucho Contra Cómo había sido educado Y lo que está bien Y lo que está mal Y lo que debería de hacer Y creo que A partir de los veinticuatro Y veinticinco Más veintisiete Por ahí Fue como Güey Está bien Disfruta Qué chido Haz las paces Con que Hay muchas maneras De vivir la vida ¿No? Entonces Creo que También Fue darme cuenta De que Güey Se pueden hacer Puedes llegar a las metas Que tienes De una manera Diferente Y no está mal Disfrutar Y No está mal Pasarla bien Siento que Toda la presión Que nos ponen Cuando estamos chiquitos En primaria Y secundaria De que Tienes que sacar Buenas calificaciones Te tiene que ir bien Tienes que estudiar No sé qué Es una presión Que cargas en tus veintes Y yo creo que Como a los Veinticinco Te das cuenta De que Güey Mucho de eso Era una Era presión Innecesaria Para que me memorizara Cosas Que ahorita No me sirven Para nada Y es una presión Porque Tus papás Se sientan orgullosos De ti Es una presión Porque tus jefes Se sientan orgullosos De ti Tus maestros Sientan orgullosos De ti Y de que Tengo que cumplir Esto y esto Y esto Y esto Y esto Creo que Se puede disfrutar Mucho más De lo que nos Hacen pensar O sea Los veintes También Creo que Justo De los veinte A los veinticuatro Hice mucho Eso de arriesgarme Y es algo Que se me quedó Ese chip No lo hago Tan seguido Ahora Porque pienso Más las cosas Y te vas topando Con pared Y vas aprendiendo Y sabes hacer las cosas Pero Yo sí creo Que si tienes El privilegio De estudiar Una carrera De viajar De conocer gente Simplemente Tener internet Y te vas encontrando Con personas Que piensan Diferente a ti Los veintes Si son Para jugártela Pues Si es para jugártela Pero también Siento que Es Son diez años De muchos P***os Güey Claro No Y ahí están incluidos Los p***os O sea Pero no Yo he visto Por ejemplo También Pero es que la gente Romantiza los veinte O sea Es como Si después de los veinte O antes de los veinte No existiera la vida No hubiera más vida Y es como Les podemos decir ahorita Eso está cañón Y es lo que decíamos El otro día Siento que Las edades están mal Porque los veinte Son para construirte Exacto Para descubrirte Ni construirte Ajá Exacto Descubrirte Qué pedo Y los treintas Güey Yo siento que He disfrutado Mucho más Que los veintes Porque Aprendí A Saber lo que quiero A quererme Y a Decir Güey Me merezco Lo que quiero Lo que me gusta Mis metas Ya alcancé Algunas Ya decido En qué poner Mi tiempo Y Me dio oportunidad De elegirlo Y si Mis veintes No hubieran sido así No estaría Disfrutando Tanto ahorita Y siento que Y siento que De los veinte Es la parte Económica De todos Güey Porque a los veinte Empiezas como esta Transición De estudiante A Godín Aunque seas Creador de contenido Como sea Empiezas a tener Una responsabilidad real Y eso te hace Enfrentarte A un nuevo mundo Ante tus ojos O por lo menos Así yo lo vi De Aún y cuando Tienes la protección De tu familia De tus amigos Tu entorno Cambia Porque Ya no le puedes Echar la culpa A alguien más De lo que Tú estás O sea Sabes Las decisiones Ya son Por criterio tuyo Y por lo que Tú haces Bueno y eso Es también Porque Eres una persona Empática Y eres una persona Inteligente Porque estamos de acuerdo Que conocemos gente Que Llega a los cuarentas Y sigue encontrando La manera de culpar A los demás De que las cosas No les salgan Y no se dan cuenta Que Güey Si son decisiones Tuyas O sea Digo Al menos Sé que aquí estamos Creo que también Parte De por qué Estamos disfrutando Tanto esta etapa De nuestras vidas Es porque estamos Decidiendo qué hacer Con nuestro tiempo Y con nuestro dinero Y ayer escuché Una frase Leí una frase Que dice Act your wage Y es como He visto mucha gente Que viene De una familia Con mucho dinero Siendo súper infelices Y siento que también Parte De que La estemos pasando bien Y no estoy diciendo Que seamos ricos Ni millonarios Pero que tenemos El privilegio De poder decidir Qué hacer Eso es Decidir qué hacer Buscar la libertad Porque también es Buscarla Y es Nunca me faltó Nada En mi casa Pero Si Poder decidir Ahora yo soy El Jefe de la casa Sí ¿Sabes? Ahora yo soy El El que decide Y el que Si paga esto O no paga esto En qué gasta En qué no gasta Y creo que Los veintes Una visión En los veintes Yo creo que te puedes Dar permiso De tener una visión A corto plazo Y en los treintas Ahora sí ya tienes Que pensar A largo plazo Siento que los veintes Me ayudaron a Entender mis prioridades Porque ahorita que dijiste Esa frase de Act your wage En mis primeros trabajos Era muy normal Y probablemente Hay gente que se vaya A identificar con esto Que mi quincena Me la gastaba toda En querer apantallar A gente que me valía verga O sea de verdad Te acuerdas lo que veníamos Comentando en el centro comercial Héctor me contaba Que la neta No entendía O él no era fan La neta De la gente Que se gastaba Mucho dinero En cosas de marca De lujo Porque para él Decía Él dice Oye pues yo la neta Prefiero experiencias Momentos Cosas Y yo le decía Güey yo la neta A veces jalo Para comprarme Una pincha bolsa De doscientos mil pesos Pero la realidad Es justo lo que dices Esa bolsa De doscientos mil pesos Es solamente llenar Un vacío Que siento O que quiero Apantallar a alguien más Porque realmente No me retribuye Absolutamente nada Y al contrario Me causa problemas En el Si no gasto Lo que tengo Y me endeudo Para poder tener Lo que quiero ¿Cómo voy a seguir Pagando ese pedo? Exacto Es como cuando dices Que pues sí Te puedes comprar Una bolsa de cien mil Y luego que cuando te dé hambre Le vas a morder a la bolsa Es que vamos a hablar De ese vacío Porque creo que Justo si te lo puede llenar Un objeto material Pero se llena Y pum Te acostumbras bien rápido A las cosas O sea lo tienes guardado Y ya ni te acuerdas De la emoción que sentiste Porque se siente una emoción Cuando lo tienes Y lo traes Porque es como Wey tu esfuerzo Claro Yo aquí Pero te vas a acostumbrar Muy rápido a él Nos acostumbramos a todo A lo bueno Y a lo malo ¿No? Pero cuando usas tu dinero En vivir cosas Con gente que quieres Se llena ese vacío Pero cada vez Que te acuerdas Otra vez estás viviendo Esa emoción Ves las fotos Y vives esa emoción Fíjate que la neta Hubiera preferido Mil veces Gastar No viajes Experiencias Aunque fuera una cena En los tacos Con alguien Claro Pero muchas veces Yo misma me prohibí Por él Ay que hueva Otro día Y la verdad es que No estoy diciendo Que los 30 Sea el fin del mundo Pero conforme Me voy acercando A seguir creciendo Me doy cuenta Que los momentos No se repiten Y digo Exacto A lo mejor Si no hubiera Dicho que no Cuando realmente Si quería Pero dije X wey O sea Y así de simple O sea Se va cerrando El círculo de personas Bueno no Más bien Se separan los dos grupos Porque creo que Sigue habiendo Esa cantidad de personas Solo que las prioridades A veces no las tenemos claras Pero justo estaba hablando Con Guavir La otra vez Que Fuimos a un evento juntos Y es de que Wey no manches O sea Que chido Que sigamos siendo amigos Después de tanto tiempo Y quiero que Quiero tener más días así De que oye Sabes que Voy a tomar un vuelo Porque quiero ver a mi amigo Sabes de que Oye Sabes que los dos Tenemos un fin de semana libre Vámonos de viaje O vamos a hacer algo Y se separan esos dos grupos Porque Tenemos amigos Que nos quieren ver Pero Tienen responsabilidades Ya no pueden Que su trabajo No se los permite O que ya tienen una familia Y no es como Wey Puedo salir a empedar Pues no Tienes hijos Que cuidar Y También se separa este grupo Todavía de otras personas Yo te decía el otro día Que wey Estoy tan feliz De que Yo si jalo a todo Wey Sacas de que Esos amigos que te dicen De que Oye Vamos a un festival En un año Jalo O sea De que no me importa O si sale una boda En otro Yo soy el acompañante De que Quien me invite a una boda En otra ciudad Yo jalo Sabes como Es todas esas experiencias De lo que siempre Nos vamos a acordar Y es lo que siempre Va a llenar Y te vas dando cuenta Que la vida se pasa Muy rápido Y también No solo lo he visto Con amigos O sea This is personal Pero Pues no sé La otra vez Me di cuenta Que pasaron muchos años Cuando estaba chiquito Siempre era que Toda la familia Se juntaba En casa de mi abuelita Y Fuimos creciendo todos Y Los adultos Como que llegó Un punto en el que Dejaron de Hacer ese esfuerzo Por juntarse ¿No? Entonces Los Nietos Pues No crecimos Sí Tan Pegados Tan pegados Y claro que Todos nos llevamos bien Y nos vemos Con mucho gusto Cuando nos vemos Pero El que los adultos No hicieran ese push Porque la vida se pasó Y No sé Veinte años después Ya es de que Ala O sea Ya tengo familiares Que no pueden No pueden juntarse No pueden Sentarse conmigo A echarse una chela Un whisky Ya no podemos platicar Ya hace O ya hace Seis años Siete años Que no nos vemos Y ya no Puedes platicar Igual O ya es demasiado Que contar ¿No? Y Eso también pasa Con la familia O sea Yo En eso sí soy Super psycho Y super cuidadoso Porque Cuando estoy En la ciudad Yo sí es de que Ver a mis papás Todo el tiempo Y a mi hermano También trato de verlo siempre Porque en eso sí soy Muy cuidadoso De no me va a pasar Lo mismo que pasó Con la familia Como extendida ¿Sabes? Y no nos damos cuenta Y creemos Que La edad A la gente Le da sabiduría Y no La gente solo se hace vieja La que es No importa cuánto Y Y Se nos va la vida Con Cosas chiquitas Persiguiendo Cosas chiquitas A veces digo De que No manches No hice nada Esta semana Porque me la pasé Dando vueltitas Porque fui a pagar esto Fui a pagar No fui a cenar Con no sé quién Porque tenía que hacer un pago Y no fui Y no platiqué con no sé quién Porque tenía que hacer esto Y fui a sacar copias Y se me fue la tarde En puras cosas chiquitas Y es Qué fuerte ¿No? Que se nos va la vida Pagando De que Sacándole copias a cosas En lo cotidiano Ajá En lo cotidiano Fíjate que me di cuenta de eso Hace como un mes Fui a cuidar a mi abuelita A mi abuelita paterna Que es la única que me queda Y yo creo que Güey Desde hace No sé 15 18 años Que no me quedaba Tanto tiempo con ella ¿Sabes? Porque luego llegas a esta edad Y sobre todo es en los 20 Es en la adolescencia Y cuando vas creciendo Que es como Como que ya la gente A tu alrededor Te da repeles Como Ay güey Ya los veo mucho Otro día los veo Y estuve con ella Esas dos semanas Y justo eso que tú decías O sea como que Me llegó el golpe En realidad Ay no Voy a llorar Tampoco creo que voy a llorar De La vida se está yendo ¿Sabes? Y Y no sé Como que A veces Me hubiera gustado Que la Claudia De antes Se hubiera acordado más De las personas Que ya Ya no están O que No sé O sea Bueno Mínimo me ganó la emoción Por algo que Realmente había Siempre yo Por Masterchef Kids Pero básicamente Es como Eso que dijiste O sea La vida está hecha De esos momentos Chiquitos Que si no los agarras Cuando están Güey Cuando a veces Ya estás en la cima En tu cima personal Dices Venga güey Ya mamalón Tengo esto Y esto Y esto Y luego Voltas y dices Güey Pero a lo mejor Debí de haberle echado Un ojito allá O allá O sea No todo en la vida Es prisa Y no todo en la vida Debería de ser cotidiano Claro Siempre deberíamos De tratar de buscar Como Los encuentros Güey Y no solo para los 20 Para toda la vida En general Toda la vida Claro Y A veces Va a parecer Que Somos pushys O intensos O Que tenemos mamitis O papitis Güey Y es como No pues es que Aprendes a apreciar eso Y que chido Darnos cuenta a tiempo Sí ¿Sabes? De que Darnos cuenta Yo si soy No sé si te has dado cuenta Pero soy mucho Te lo dije En el concierto del lunes De que Güey Estamos aquí Y está pasando esto Como que para mí Es poner una banderita De que Estoy presente Y estoy brincando Y estoy feliz ¿Sabes? Como Poner esa banderita Me gusta mucho hacerlo Lo más que puedo Así de que Me estoy dando cuenta De que estoy feliz ¡Qué chido! ¿Sabes? De que estoy aquí Y el resto del tiempo Que esté aquí Solo voy a estar presente A mí me cayó el 20 Muy c***o En dos veces Cuando Estábamos Fui en un festival de música Y estaba Pero güey Aperrado de gente O sea Estábamos como Dos alfileres así Y volteé a ver a Héctor En Maná O sea Maná que es patrimonio De México Aquí en Colombia O sea ¿Sabes? De que Algo que ya conozco Que he visto Si volteé a ver a Héctor Y lo abracé Y yo como Güey No m***as Estoy en Colombia Güey Con mi mejor amigo En un festival Aplastada viendo a Maná ¿Sabes? O sea Fue como El highlight Y el segundo fue Cuando subimos El cerro de Montserrat Que se ve todo Bogotá Y Héctor se los puede decir O sea Lita lo primero que le dije Es güey Somos p***as hormigas En este mundo Héctor O sea Se veía Estábamos arriba De las nubes Así de que Era una cosa Imponente Que dije yo Güey Todo lo demás Vale madre O sea neta Sí De verdad Cada cinco minutos Volteamos Y dije güey Que p***o De que todo el tiempo Era de que No celular No nada Solo estábamos los dos Como el video de la ratita Así viendo Y hubo un momento Que ni siquiera hablamos Y ese silencio Estuvo muy chido O sea Como ese momento De que estábamos viendo De nosotros Ajá Que no tenemos que rellenar No tenemos la necesidad De rellenar silencios Que sabemos que estamos Cómodos así Sí Y los veintes También son eso Oigan No es de a huevo Tener que estar Como p*** guacamaya Todo el tiempo A veces es sentarte Y ver güey Ver Porque no nada más Es estar presente Tú puedes estar De cuerpo presente En una parte Y otra cosa Es que realmente Tu mente Y tu energía Y todo esté ahí Que obvio Hay cosas que a lo mejor Estás presente Por No sé Por conveniencia O lo que quieras Pero las cosas Que realmente nos importan Siento que sobre todo En los veintes La tecnología Abarco todo Entonces Nosotros crecimos En una generación Donde literalmente Estábamos obligados A recordar las cosas Porque era la única manera Y en los veintes Llega esta nueva ola De todo tiene que ser Digital Fotos Fotos Exacto Sabes Yo recuerdo perfecto Que hubo un momento Donde toda la gente Estaba grabando Snapchat Cuando salió Y era como O sea Si me hubiera enfocado Más en no grabar Snapchat Y en estar En el momento Y decir Güey Pero ahora Veo el video Y trato de acordarme Que había atrás de eso Y digo No güey La neta no sé Claro Y eso está Porque digo A mí de qué me sirve Tanto video en el celular Si no me acuerdo De lo que pasó Sí Un momento bien cañón Que se me puso La piel chinita Que yo sé Que le pasó A medio México Fue En el concierto De Coldplay Cuando te dicen Que apagues Tu celular O que no grabes Es una de las cosas Que más he disfrutado O sea Ojalá hubiera más conciertos En los que no pudieras Meter tu celular De verdad No queda un concierto De Coldplay Pero dicen que están irreales Está cañón Y deja tú la banda Quien sea O sea Estar presente en un concierto Está indifícil Porque ahora Ves el escenario Pero ves Puros celulares Güey O sea Ya todos somos robots En ese sentido Y digo Siempre he tenido este conflicto De Lo grabo Lo disfruto Entonces obviamente Yo tengo que Separar las cosas Porque me dedico a esto Pero Grabo Dos segundos De lo que necesito Y luego ya es de que Necesito vivirlo Porque si no ¿De qué me voy a acordar? Sí ¿Sabes justo donde me pausé? Cuando íbamos subiendo El cerro de Montserrat Te vas en un teleférico Y todos quieren la ventana Para poder grabar ¿Sabes? Como cuando va subiendo Y yo estaba así ¿No? Y me di cuenta O sea Llevamos Yo creo que como Un minuto Y ya íbamos Como por encimita De los árboles Me di cuenta Que ese trayecto De donde nos habíamos subido Ahí Lo estaba mirando Por el celular Y dije No me jodía O sea Tiene la ventana Enfrente Y lo estás viendo aquí Entonces literal Seguí grabando Pero ya ni siquiera Se si grabé bien O sea ¿Sabes? Mi vista Se fue hacia la realidad Porque Como que Nos vamos mucho A lo virtual Tratamos De que los Los recuerdos Perduren Pero sin ni siquiera Sentirlos Hasta me tronó La maldita Un besito Hasta tu chompa Un besito Hasta tu chompa Sí Es que es la verdad Y Y se entiende ¿Sabes? Porque a veces Es una reacción Tan rápida Porque todos sabemos Y todos Se está poniendo bien dipesto Pero Todos sabemos Que vamos a morir Todos estamos conscientes De que todo se va a acabar Y el grabarlo Es nuestra manera De decir Ah si lo puedo tener Un ratito más Pero A veces nos dura más Acá Que Acá ¿Sabes? Qué ch** Está muy ch** Uy esto era de los veintes Pero ya se volvió De la vida entera No pero pues mira Como quiera O sea De los veintes Treintas Cuarentas Hasta la muerte Todos vamos a pasar Por lo mismo O sea Pero en los veintes Específicamente Siento que es más fácil Para todos Reunirse con la gente Aprovechen eso Y si aprovecha también Que tu cuerpo Te da permiso De un chorro De cosas O sea Digo Como me va pasando La edad Inclusive Tu entorno Y tu físico Te van imposibilitando Cosas Claro Que pueden empezar Como cosas bien Que si es Que si es la cosa De pensar No sé Está padre Pensar a corto plazo Pero a veces Si tienes que alejarte Un poco Y ser frío Y ser objetivo Y decir Si tienes las posibilidades Haz ciertas cosas Yo sé que hay mucha gente Que no tiene ese privilegio Pero si tienes la posibilidad De elegir Entre una cosa Y otra O vivir una experiencia O gastártelo En un objeto Siempre vete Por la experiencia Porque A veces Sacrificamos Y está bien difícil Está bien difícil Ya lo hablamos Esto en el capítulo De Odio a mi trabajo Pero Está bien difícil Que a veces La vida laboral Nos absorbe Y no nos permite Hacer espacio O sea Que sabes Tienes dinero Pero no tienes vida Está bien Con eso O sea Tu dinero Digo tu trabajo O tu vida Que eliges Y Creo que los 20 También es un momento De despertar Y es un momento En el que si Todavía tienes posibilidad Y todavía vives Con tus papás Todavía te pueden apoyar Si tienes ese apoyo A eso me refería yo Hace rato Con arriesgate O sea Ya está más difícil Arriesgarte a los 40 Ya está más difícil Arriesgarte a los 50 Ya está más difícil Cuando tienes una familia Tu entorno Te empieza a limitar Tristemente Pero también Creo que Hablando de De eso Yo creo que Los humanos Que Pues tienen una familia A veces se les olvida Que tienen una segunda oportunidad Creo que Los padres de familia Se les olvida Que Pueden recuperar Esa libertad Cuando los hijos Se van de casa Y no Solamente Quedarte ahí Sí O sea Otra vez Si se van Es de que Güey Otra vez tienes Esa oportunidad Sí O sea Y creo que como hijos Si tenemos que empujar A nuestros papás De que Oye Tú también tienes una vida Y Haz esto Haz esto Haz esto Aprovecha O sea Yo ya Ya no te preocupes por mí Exacto Pero también como hijos Tenemos La responsabilidad De no cargarle la mano Porque Conozco mucha gente Y me incluyo Porque yo En mis veintes Güey O sea Yo sangré a mi mamá O sea Físicamente O sea Económicamente A lo que me refiero es Yo ya estaba En una posición Donde trabajaba Que a lo mejor Pues no ganaba la millonada Pero era otra vez Esta Gana mía De querer apantallar A los que me rodeaban Con cosas Que no podía comprar Y decidía Sangrar a mi mamá ¿Sabes? Entonces Justamente hace como Tres años Decidí voluntariamente Decir hasta aquí Cortarme yo sola Al cordón Porque dije Güey ¿Qué necesidad tiene mi mamá? Que ya me trajo al mundo Güey Y yo sé que es chistoso decir Güey Yo no pedí nacer Sí Pero la verdad Si tuviste una familia Insisto Yo sé que esto no es para todos Si tuviste una familia Que te dio todo lo que necesitabas Y hasta más Donde no te hicieron falta nada Donde no tuviste carencias Güey No m**** O sea Tú también como persona Tienes que saber Cuándo decir hasta aquí Y eso incluye No solo lo económico También lo emocional Con la familia Porque luego Ya lo hemos hablado En el capítulo De la familia Que dejamos que nuestra familia O papás Dicten lo que vamos a hacer Y es como Güey Después de los Veinte Tú ya tienes la libertad De hacer y decidir Siempre tenemos la libertad Pero socialmente Está mal visto O Como que nos programan Para cierta edad ¿No? O sea Qué padre que esta nueva generación Si es algo que le admiro Es que son súper woke Y que ellos No van a tener A lo mejor Tantas Carencias mentales Que tuvimos nosotros Pero pues también Unas por otras ¿No? Ellos también Pues viven en lo digital O sea A lo mejor en el momento No se van a acordar Sí Está muy cañón Que ahora también Muchos momentos No solo viven en las fotos También viven en las redes Güey Eso también está bien denso Eso O sea Tú como creador de contenido Siempre te he querido preguntar ¿Cómo no te has vuelto loco? Güey O sea O sea Tú le das el poder A la gente voluntariamente Tú has visto ¿Quién ha subido más historias En este viaje? Yo Ajá O sea Es separarlo Tienes que Ahí Es eso que también Me di cuenta en mis 20 De esto es mi trabajo Y esto es mi vida Pero sabes que también Justamente Que era lo que te decía ayer Yo hubo un momento Donde era súper vlogger Todo grababa Hasta el momento De incomodar ¿Sabes? Que era como Ya güey Guárdalo Y ahora Todas las fotografías Que tenemos Es con el celular de Héctor Porque pues es el celular padre Pero realmente Ninguno de los dos Trae el celular en la mano Sí O sea Es como platicar Ver Oírnos entre nosotros Decir güey Cuando antes Me quemaba la mano Por decir Güey quiero que la gente Se entere que estoy aquí Ya en este momento Y llevamos Seis días Fuera de México Y he subido historias Sí Pero la subo llegando Bueno También porque el wifi Estaba muy bonita Pero sabes O sea Antes hubiera sido De que El meme este De necesito wifi Claro De necesito Y ahora no Es como güey Le doy suave O sea Las fotos ahí están Los videos ahí están Pero este momento Entre él y yo Y lo que estoy viendo Puede que se repita O puede que no Y sabes que también Me enseñó los 20 Y eso es algo Que les quiero decir De una persona Que es la más sedentaria Del universo Cuiden su salud De verdad Se los puede decir A alguien Que aborrece Los gimnasios La vida física Todo lo que no implique Sexo Es de que Pero saben que Me imposibilitó Físicamente Me sentí muy mal El día del concierto Llegamos tarde Y era Nuestro grupo favorito Héctor Bueno Como cochinillas Y así En Spide González Y yo literalmente Mi cuerpo No me permitió Correr más Porque me bofié Y ahí mismo Yo dije Claudia Si le hubieras echado Una caminadita O dos Y ya ni siquiera Es de que No comas Pero si estuvo extrema Porque también Éramos los únicos Corriendo No 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 Pero independientemente Te has dado cuenta Que tú das tres pasos Y yo estoy Dije Sabes o sea Y es porque la neta Si la Claudia de 20 O sea si yo le diera Un consejo a la Claudia de 20 Es Si wey Wey Échale nada más Más ganitas No tienes que gastar dinero Porque El cuidarse físicamente No es gastar dinero La calle es libre El espacio es público Exacto Te puedes Es más Puedes caminar en tu casa Bajar Subir lo que tú quieras Pero es el Es el que tú Quieras hacerlo Porque yo siempre estoy negada Y pregúntenle Héctor Yo aborrezco verduras Todo Pero ya mi cuerpo Insisto Llega una edad En la que hace rato Me torció una pierna Saliendo de aquí De mi cuarto Saben O sea cosas así Que digo yo wey A lo mejor si le hubiera echado Más ganas Pues a lo mejor Mi pulmón aguantaría Un poquito más Claro Y que No es demasiado tarde Estamos de acuerdo Oye vamos a Vamos a hacer algo O sea volviendo a Monterrey Vamos a hacer deporte O sea ¿Qué tipo de deporte? No algo leve Pero ¿Qué es leve? Ya me estás poniendo ¿Qué es leve? O sea algo leve O sea mira A mí me gusta caminar Sí Pero a mi paz A mí que no me andan apresurando A menos que venga Un ratero atrás de mí Ahí sí Le corran No sé si quieres Contratar un delincuente Para que corra atrás de mí No yo creo que lo hace gratis Lo hace gratis Sí o sea ¿Sabes qué se me antoja? Yo siempre he sido fan Del cardio tipo spinning Que ahora le llaman Cycle ¿Ya fuiste? Y que cuesta como 50 mil pesos ¿Ya fuiste a alguna clase de esas? No Pero porque no me llama la atención La neta Está padre Está como muy motivacional De Vamos No Ni siquiera es así O sea yo he visto gente llorar En esas clases De Yo sé Que Extrañas a alguien Pero en este momento Es para ti No sé qué Ay no Bueno Pero hay raza Que en ese momento Si andas valiendo queso Lo escuchas y lloras Pero ¿Sabes qué quisiera? Deberíamos de comprar Unos patines o bici ¿Sabes algo? Andar en alguno de los dos Oh my god No Yo puedo correr a tu lado No Neta no le sabes a la bici A la bici sí Y a los patines No los patines no Bueno la bici Sí Es más de cuatro rueditas Ah bueno Es más te llevo en el diablito Así atrás de mí En la canasta Y yo creo que fundidora Deberíamos O un parque ¿Sabes? O ir a caminar a calzada Güey Pero camina Que luego de repente Este espío y González Le entran las ganas De echarse a correr ¿Alguien se acuerda Del libro de la ratita De la set? Le estaba contando eso a Héctor Pero no se acordaba No Que se cambian las patitas Así quiero estar yo ahorita Cuando me duelen las patas Te quieres cambiar la patita Cambiarme la pata Por una nueva Pero sí Ese definitivamente También sería un consejo Para el Héctor En sus veintes En sus veinte De Güey No seas flojo Yo iba al gym Y veía Friends Y ponía la caminadora Súper quedito ¿Sabes? O sea Pero te llevas bien fin Yo sé Pero lo descubrí Hasta los veintiocho Veintinueve Y Cómo disfruté Cómo me ayudó La neta hoy Tú viste que Mi día empezó mal O sea Como con cosas administrativas En secretaria O sea Sí Mi día empezó Como con muchas Correos y Whatsapps Y luego que se perdió una cosa Y que tenía que comprar otra No sé qué En cuanto me Puse a correr Fue que Otra vez todo bien De hecho llegaste de un mood precioso O sea No es que no estuvieras De buen mood antes Sí pero me fui de un mood Y regresé de otro Porque fui a hacer ejercicio Bueno A mí lo que me apasiona Saben que Los veintes también Es para encontrar tus pasiones Yo en los veintes Me di cuenta Que no debí de haber estudiado negocios Y debí de haber estudiado cocina Pero nunca es tarde Y por eso me dedico de lleno Ay yo pensé que me ibas a dar La noticia en vivo De que me voy a meter A clases de cocina Pues sí la verdad Es que sí De hecho he visto Si Mau cocina de todo esto Soy súper fan Y he visto que abre Sus clases de galletas Ok O de comidas No sé Navideñas O de septiembre O así Y siempre he querido Solo que se llena muy rápido Porque es muy bueno Entonces de verdad Siempre he querido hacer Un curso de repostería Algo Ok Porque tú viste wey O sea Aparte estar en clases También es una actividad Bien chida Que no se te olvida Claro Ajá Y sobre todo Porque de verdad Tienes que empezar A desestresarte De tus pasiones O sea Tienes que agarrar Esas pasiones Y ayudar a que te desestresen Claro Porque cuando llegas A los 30 Te cansas hasta del aire Ay no Tampoco Hablé por usted Cuando tienes Una vida godín Muy difícil Hablé por usted Es que somos Dos tipos de la moneda O sea Si te fijas Tú nunca has tenido Un trabajo de oficina Como tal No 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 Y hasta eso Te puedo decir Que tú tienes más años De vida que yo En ese aspecto Porque Todos te lo pueden decir La vida laboral En oficina Para una compañía Te envejece wey Entonces Por eso es que tú También tuviste más libertades Que el resto de nosotros Y por eso es que tú Tuviste Una experiencia diferente Al resto de nosotros Pero está chido Tener estas dos caras De la moneda Decir Oye Pues yo me identifico Con Héctor O yo me identifico Con Claudia O saben que Valen ver Los dos No me identifico Con ninguno de los dos Claro Claro Pero wey También Digo Es algo diferente Y no es como Por defenderme O así Pero En mis 20's No había Un Héctor Wey No sabía No sabía Todo fue como Asustado Y corriendo ¿Sabes? O sea Si hubo muchas cosas Que pude haber disfrutado más Pero era la inseguridad De que por todos lados Te decían ¿Qué va a pasar Cuando se acabe esto? Y es como Wey Es como cualquier empresa Es como cualquier trabajo Que creo que también Es una diferencia Hay gente que Luego luego se hace rockstar Y acá es como Wey No No quiero ser rockstar Porque El putazo duele más El putazo duele más Y Disfruto Disfruto la parte del arte Pero también disfruto La parte de que Sé manejar Mis finanzas Siento que hay tres cosas En el mundo Artístico Los rockstar Las estrellas fugaces O los monumentos Como Héctor Monumento Y no monumento Porque esté de líricos Pero no es eso Monumentos Son esas personas Que literal Se abren el camino Pavimentándolo Wey Ellos solos Y luego están los rockstar Que a lo mejor Por conexiones Por oportunidades Que les dio la vida Llegaron a donde están Y luego están Las estrellas fugaces Que por un golpe de suerte Te llegó esa oportunidad La prove Puede que la aproveches o no Pero Te desvaneces Así de que Oye Ando bien Qué bruta Oye De aquí sale un libro La Panamá Me está haciendo Me está girando la rota Cabrón Pero me gusta saber Que tengo amigo Un monumento Eso es bueno Ay tú también eres Un monumento amiga Un monumento Godín Pero Monumento Pues Tú pesado ¿Qué le dirías ¿Qué le dirías a la gente Que te está viendo De 20 De consejo Ay Ni siquiera un consejo Es un Te regalo esto Ay Dios Eh Y no te voy a decir El típico de ¿Qué te hubiera gustado Decirle a Lector de 20? No Pues Pues Yo creo que no tengan Tanta prisa Por parecer Adultos Porque realmente Nadie se ve Nadie sabe Cómo se ve un adulto En realidad Güey O sea Yo No sabía que yo iba a ser Así en mis 30 Y siempre pienso Y te lo he dicho De que No mames Qué cagado Le quiero contar A Héctor de 10 Que ando atrapando Pokémon en el parque ¿Sabes? O le quiero contar Al Héctor de 20 Que vine a esta ciudad Para una Para ver una banda Que me mama Y que nunca había sido Tan fan de una banda Que ya me da pena Ya me da vergüenza Ya en el próximo De fanáticos Héctor va a poder decir Su propia historia Tengo evidencia Pero Pero Ay no De mandril De estupida O sea Y él se burla De mí con Harry Ya encontró a su Harry Ay no Pero ya nos graduamos Él dice eso Hasta que salga El próximo disco Y aquí estamos Pero Yo creo que es eso No existe un molde Güey Neta Deja de mal viajarte De cómo tienes que hacer Las cosas Y cómo deben de ser Si no Preocúpate por Si te gustan Si estás a gusto Si te divierte Creo que Un chingo de gente Malgasta Sus veintes Tratando de ser cool Y es como Güey A la vida le vale pito Si eres cool o no Es más Si lo estás disfrutando O no Entonces Yo diría eso No hay prisa No intentes ser cool Y no Intentes Volverte adulto Porque no existen Los adultos Solo son como Niños grandes De hecho Ajá Creo que eso Está muy cañón De Los adultos Me caen muy bien Y me gusta acercarme De A adultos Que no dejan Morir a su niño interior Que al contrario Lo consienten Ajá Exacto Siento que yo Diría Que No que no se preocupen Por el futuro Porque eso Sería muy privilegiado De mi parte Y claramente No estoy en esa posición Pero es más Como No tengan la ansiedad De lo que va a pasar mañana No dejen que la ansiedad Los coma Porque si algo me dio Los veinte Fue ansiedad Definitivamente O sea Estén en el momento Presentes Reúnanse Todo lo que puedan Con todas las personas No estoy diciendo Que se forcen A convivir Porque tampoco es eso Pero es más Como Si alguien Te está invitando A salir Y tú tienes ganas Pero Tú crees Que algo No te deja O algo así Trata de calmarte Y decir Güey Esto va a ser Una buena anécdota ¿Sabes? O sea No trates Tanto de Como Tratar de ver A tu alrededor Y ver qué pasa Y así Es más como Disfruta donde estás sentado Y enfócate En el momento De verdad O sea Qué padre tener Todos estos recuerdos digitales Pero al final del día Me gustaría Que en mi lecho de muerte Cuando me pregunten cosas Poder acordarme de ellas Y no decir Ay te enseño el celular Ahí está el celular de abuelita Con todas las memorias No Fíjate que mi abuelita Me contó Que Exacto Que pregúntenle A sus abuelitas En vez de Ver su celular Exacto Pero oye Les tengo una sorpresa Súper cabrona De este episodio ¿Qué? Resulta Que Todo lo que dijimos No aplica Solo para los 20 Aplica para los 30 40 50 60 Para toda tu pinche vida Para toda tu pinche vida ¡Sorpresa! ¿Viste la película de Click? Sí Ay Me hace llorar mucho Pues eso acaba de pasar Queremos adelantar Los tiempos Tiempos Y cuando ya queremos No Ya todo se nos ocurre Sí Entonces si tú dijiste Ay Yo ya tengo 36 Ya no aplica para mí Lo de cuidar mi salud No Todavía aplica Yo tengo 47 Ya no aplica para mí Lo de platicar con mis seres queridos Y convivir No Así aplica Así que Todo Todo aplica Sorpresa La vida es mierda Y aquí vamos a seguir No La vida es increíble Sí La vida es increíble Pero también es mierda Hay que saber Disfrutarlo Lo que nos tocó Güey Estabas diciendo Cosas Súper Positivas Pues sí Pues sí O sea Si son cosas positivas Pero también hay que ser realista No Sí Ya sé La vida es un asco Pero Trata de hacer lo mejor Pero por eso Es bueno Ser romántico A veces Güey Porque Pues sí Le tienes que pintar Un poquito de rosa Y si se vale romantizar Tu vida No hagan caso De esos tiktoks Que dicen Do not romanticize Your life Ah 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 Romanticenla Güey Si tú te sientes En una p***a novela Cada vez que bajas la escalera Siéntate en una novela Güey Amo Amo O sea Sabes Entonces Salucita Por la vida Por la vida Oigan pues Dejen su comentario Dejen su Like Dejes un Jijiji Jajaja Hoy siento que debería ser Como estrellita Que sean como polvitos Una estrellita Polvo de estrellas Polvito de estrellas Porque todos somos Polvo de estrellas Porque como decía Mi pati Chapoy Para allá vamos Todos con el periquito muerto